Música Nos fijamos en la mesa de actualidad en una actividad económica clave para la economía granadina, el comercio exterior. Una actividad que ha aumentado un 68% en los últimos 5 años con 1.550 empresas exportadoras en Granada y un volumen de ventas de 912 millones de euros en 2013, que son los últimos datos anuales de que dispone la Junta. Las cifras son buenas porque además el saldo entre lo que vende la provincia y lo que compra es positivo. Cifras que tenemos el lujo de analizar con los que más saben en Granada de comercio exterior, Julio Calvo, asesor de la Asociación Granada Internacional, bienvenido a la mesa. Francisco Martín Recuerda, economista y presidente del Consejo Social de Granada. Y Luis Chacón, financiero, bienvenidos a los tres. Para situarnos y responder a esa primera Q que hay en periodismo, ¿qué es Porta Granada, Julio? Bueno, Granada siempre ha sido desgraciadamente algo deficiente en el sector exterior, pero últimamente se están haciendo determinados progresos que sustantivamente están en el sector agroalimentario. Fundamentalmente los mares de plástico de nuestra costa granadina, que es capaz de llevar, si no al mundo entero como nos gustaría, sí a los países próximos, fundamentalmente de la Unión Europea. Nuevas tecnologías también, de alguna manera, empiezan a repuntar y en eso es el líder un poco el parque tecnológico donde apuesta definitivamente por todas las nuevas tecnologías aplicadas, fundamentalmente a la salud, a la ciencia y sobre todo a todas aquellas actividades que son capaces de desarrollar nuevas tecnologías en el marco de la electricidad, del aire acondicionado y de los sectores relativos a la biotecnología, en donde de alguna manera Granada está haciendo una apuesta, digamos, muy positiva. Otra de las Qs en periodismo que nos preguntamos, las cinco Qs que nos preguntamos los periodistas, ¿a quién exportamos? ¿Dónde están nuestros mercados? Fundamentalmente la Unión Europea, por razones obvias, es nuestro gran mercado, pero también el norte de África es un mercado muy positivo para nosotros, por razones también históricas y además de cercanía, pero hay otros países, ya estamos empezando a hacer algunas cosas con los Emiratos, en el este de nuestro mar Mediterráneo y también otros países, Estados Unidos, ya empiezan a pensar muy en serio en lo que son las nuevas tecnologías aplicadas, por ejemplo, a electricidad, a las fuerzas electromotrices, en definitiva, algunos campos nuevos de la tecnología están también yendo allende de las fronteras de nuestro mar Atlántico. Claro, tendríamos que ser capaces de conquistar otros mercados muy potentes ahora mismo, como es, por ejemplo, Oriente Medio. Decía Julio, los Emiratos Árabes, además ya hemos establecido lazos comerciales con ellos a través del AVE y de otras fórmulas, ahí es a lo mejor donde está el futuro, ¿no? Atravesando el Atlántico y también yéndonos a Oriente Medio. Yo creo que el futuro está más bien en la eficiencia. Decía antes Julio que la Unión Europea es nuestro principal destino, lógicamente porque nos permite, por una parte, eliminar una serie de riesgos muy importantes que no se miran siempre en el comercio exterior, como el riesgo de cambio de divisas, como son los riesgos muy importantes desde el punto de vista jurídico, hay que tener mucho cuidado cuando se va a un tercer país donde la legislación no la conocemos, hay países con enormes barreras, países donde la seguridad jurídica es muy relativa, países donde tenemos además unos problemas culturales importantes en el campo de la relación personal. Entonces yo creo que deberíamos reforzar mucho más nuestra presencia en Europa y luego las empresas que sean más eficientes, que estén más profesionalizadas, que tengan más conocimiento en el mercado, se atrevan a ir a esos terceros países. Porque uno de los problemas que yo más veo hoy en día en Granada y en España en general es que la recuperación de la economía nacional por la vía del comercio exterior es cierta y es muy importante, pero no se puede salir fuera de cualquier manera. ¿Todavía es inseguro irnos, por ejemplo, a Oriente Medio? Es lo que estaba comentando Luis. Son países que no tienen un Estado de Derecho. Que el derecho lo ejercen jueces que son medios imanes, medios jueces, los cadíes, los vildos. Y se lleva mucho el derecho consuetudinario. Nos encontramos que no hay registro, que no hay una autoridad como se entiende aquí. Estamos en manos de la arbitrariedad. Que hay muchísima corrupción. De tal manera que en países, por ejemplo, del norte de África, no se entiende que entre si no es de la mano de alguien. Donde se lleva uno muchísimas sorpresas. Yo tenía amistad con un exportador gaditano que se llamaba El Rey del Pulpo. Y este hombre hizo una empresa en Marruecos con un marroquí. La empresa al principio no generó beneficios, pero cuando llegaba el fin de año el marroquí quería lo suyo. Hubiera beneficios o no hubiera beneficios. Entonces, luchar contra esa mentalidad y cuando pretendas irte a los tribunales, ver que no te están dando la razón, es algo que hay que valorar. Ahí juega un papel también muy importante el asesoramiento. Es decir, ahora estamos con la idea de como la tónica general es emprender, queremos asesorarnos para crear una empresa. A lo mejor también sería positivo asesorarnos desde el minuto uno de cómo esa empresa puede abrirse al mercado exterior, de cómo internacionalizar nuestra empresa. ¿No? Altura de miras. Bueno, oye, la palabra para mí no es ya exportar. En definitiva, exportar es intercambiar cosas desde el punto de vista de bienes materiales e incluso de lo que es el know-how, el saber hacer. El tema es internacionalizarse. Internacionalizarse es algo más, es un paso más en profundidad de lo que es el sector exterior. Significa adecuarse a medios, costumbres, sistemas, metodologías. En definitiva, vivir allí y aquí, vivir en el mundo, significa de alguna manera participar de los procesos productivos, de las capacidades que tiene nuestro mundo de perfeccionarse en todos los campos. Así uno es más exterior, en el sentido de que está en todas partes a la vez. El proceso de la internacionalización es un proceso que no tiene freno. El freno se ha perdido y somos capaces de ir a gran velocidad en todas las artes, la ciencia que el mundo es capaz de inventar. Y eso es lo que España tiene que hacer. Necesita hacer, porque de esa manera no solo aprende, sino es más España. Estamos perdiendo muchos mercados porque no somos capaces de ir allí y necesitamos gente emprendedora que sea capaz de llevar sus conocimientos allende de nuestras fronteras, cercanas primero para aprender y lejanas después cuando sepamos algo más. Ahí juega un papel importante también esa asociación que se ha creado, Granada Internacional, no Granada Esporta, sino Internacional, que esa palabra en la que usted insiste tiene su significado. ¿A qué se dedica esta asociación? Esta asociación es el producto de un interés, una motivación que muchos de nuestros empresarios, sobre todo el presidente de nuestra asociación, José Luis Alarcón Morente, el que ha dado un poco vida dando continuidad a unos proyectos que se habían desarrollado a través de la Diputación de Granada, que ha sido un poco el organismo director, pero que procedían de fondo FEDER, de cara a tratar de internacionalizar o conectar, interconectar las ambas fronteras del Mediterráneo Sur, es decir, el Estrecho de Gibraltar y Marruecos como primera providencia. Son dos programas muy conocidos, Mercamed primero y no Mercamed después, y que han hecho mucho esfuerzo, pero la consistencia, el golpe final, el soplo de vida definitivo lo tiene que dar alguien, y ese alguien son nuestras pequeñas y medianas empresas, nuestras pymes y micropymes, y nuestros autónomos, que son fundamentalmente agentes productores de ideas y de altas tecnologías maravillosas, y que los tenemos en nuestra ciudad, y algunos de ellos ociosos de trabajo aquí, pero con inmenso ímpetu para salir a otros lugares. Y esos son los que estamos recogiendo en Granada Internacional, y ese es el esfuerzo que Granada Internacional quiere hacer para dar posibilidades, conocimiento, asesoramiento y mano profesional para que sean capaces de acercarse a esos mercados próximos tan necesitados de tecnologías nuevas que nosotros podemos aportar. Claro, porque las administraciones hacen un esfuerzo, invierten dinero, de hecho en Andalucía, independiente de la Consejería de Economía, está la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, Extenda, pero todo ese esfuerzo que hace la administración y la inversión no tendría sentido a lo mejor sin el empuje del empresario, hay que llegar al empresario, no solo hay que dar cursos de formación de cómo llegar a mercados internacionales, el empresario es fundamental. Pues naturalmente, y el empresario granadino hasta recientemente no tenía una cultura del riesgo, él prefería trabajar en la zona donde se sintiera tranquilo, donde se sintiera seguro. De todas maneras, sí es bueno que la seguridad vaya a acompañar con la sabiduría, porque, y aunque hay veces que en materia de mercados exteriores, hay problemas que no se esperan. Por ejemplo, lo que están soportando las empresas nuestras de la costa con el cierre del mercado ruso por algo que no nos va ni nos viene, que es las posibles medidas de penalización que están tomando, pero que sin embargo no han llevado, la Unión Europea no ha hecho una doble acción. Si usted quiere penalizar porque le interesa políticamente a los rusos, ustedes tienen que compensar a los exportadores que están perdiendo su mercado e incluso que en ese momento tenían expediciones que no han podido realizarlas. Entonces, yo creo que la Junta de Andalucía y el gobierno de España tiene que dejarse de eslogan de creación de organismos que no sabemos muy bien en qué funcionan, que luego muchas veces se distorsionan y favorecen a uno y no favorecen a la general mayoría de los empresarios y preocuparse mucho más de que el salto hacia afuera no sea un salto del vacío. Claro, acciones concretas porque estamos en un mercado vulnerable, sometidos a políticas, a guerras, a diplomacia, etc. Entonces ahí a lo mejor el papel de la administración más que de formar y de crear aulas es actuar cuando hay un conflicto concreto. Sí, pero el problema de las administraciones que tienden en exceso a vender las maravillas de algo que a veces no conocen. Es decir, las administraciones públicas muchas veces hablan de emprendimiento que es un manta y otro es internacionalizar. El salir fuera, yo me asombro escuchar que las micropymes salgan al exterior, salir al exterior tiene unos costes importantes. Tú no puedes vender sin estar en el mercado, tienes que abrir oficinas, conocer el mercado, hacer estudios. Eso no es tan sencillo. Eso no es tan sencillo. Otra cosa es que no explotamos lo que deberíamos explotar. Por ejemplo, me llama la atención que en Fitur, la semana pasada, no haya un stand que diga España. No, hay un stand por comunidades, por provincias, incluso por comarcas. En una feria internacional tienes que vender España. O sea, a mí me resulta asombroso que el turismo, que es un gran elemento de exportación, porque son divisas que vienen en definitiva, pues yo no he visto nunca un folleto en el que diga patrimonio de la humanidad de Andalucía. Y en el mismo folleto está en las cinco ciudades patrimonio, Sevilla, Acuerdo, La Granada, Huida y Baeza. No lo he visto nunca. Y sí lo he visto en Bélgica. Es decir, a mí lo que me da la atención es que nos empeñemos en cosas que no son tan fáciles de hacer. Fuera puede salir si tienes productos de alto valor añadido. Hombre, Silicon Valley vende una barbaridad de tecnología. Sí, ¿por qué es valor añadido? Pues vendes productos de primera calidad. Puedes convertir... El cartón de vino no lo venden en el extranjero. La botella de Gran Cruz de Borgoña, sí. Entonces hay que ir hacia la especialización y hacia la excelencia. Solo exportan lo bueno. Nosotros tenemos una mano de obra cara, porque somos un país rico. Estamos pasando una crisis, pero somos un país rico. Solo no podemos tener aquí fábricas que hagan pantalones. Esas fábricas que hacen pantalones están en el tercer mundo. Ojo, igual que en España en los años 70, la Ford se trajo una fábrica de almuzazas que hoy cumple 30 años o algo así, o 40 años. ¿Por qué se la trajo? Porque en la fábrica del Reino Unido había sindicato, que evidentemente había huelga, había crisis, había problemas de reclamación laboral. Y en España, que era una dictadura, no había nada de eso. Entonces, esa es la destrucción creativa de Schumpeter. Al final, yo voy a perder... Algún día perderemos la fábrica de la Ford, porque será un país del tercer mundo, probablemente un país más barato que nosotros. Por eso tenemos que entrar en el elemento de vender calidad, de vender servicios. Tenemos una herramienta maravillosa que es el idioma. Hay 400 millones de personas en el mundo que hablan español y es la segunda lengua más estudiada en el mundo. Yo conozco el Instituto Goethe, el Confucio, el Liceo Francés, el Instituto Británico. El Cervantes creo que no se conoce igual en el mundo entero. Es decir, estamos intentando vender aquellas cosas que no somos tan capaces de hacer como otras. Y, sin embargo, hay mucho que exportar sin necesidad de gastar millonadas en irse a un país de no sé dónde a montar una fábrica, porque nunca hemos sido un país industrial. Tienen que conocer las limitaciones y las necesidades. Y saber que salir fuera es muy caro. Y que la exportación a una empresa que esté en crisis no le va a solventar su problema nacional. El que quiera que el mercado internacional le solvente sus problemas de hoy debió salir hace 10 años. Porque tendría un mercado maduro fuera. Si tienes una empresa de España en crisis y quieres salir hoy a solventar tu problema financiero o de beneficio del año 2015, no tienes ninguna salida. ¿Hay que estar fuerte para salir? Yo soy un poco más optimista. En definitiva, exportar no es más que vender. Y el que sabe vender puede vender. Nosotros tenemos productos de calidad. Eso es indudable. Lo que nos falta es un poco de experiencia, un poco de conocimiento de idioma, un poco de financiación, obviamente. Pero si somos capaces poco a poco de empezar a poner picas de los productos que nosotros somos capaces de vender. Y en definitiva los vendemos. Aunque muchas veces no sabemos que los estamos vendiendo. Me refiero, por ejemplo, a todo lo que son las exportaciones invisibles. España, que recibe vía turismo, que ese es nuestro gran paradigma de la sociedad española, compran en nuestro país cientos de bienes, productos e incluso de servicios que se los llevan en la maleta y que son exportaciones que no son partidas arancelarias, que no son expediciones. Sin embargo, son exportaciones. Porque los abrigos de pieles que se venden en Madrid y Barcelona para el uso y consumo de países como Estados Unidos y Canadá, aunque no lo creamos, eso son exportaciones. Y tenemos que trabajar en lo que sabemos hacer. Y, por ejemplo, la peletería española es de primer nivel. Por deciros algo, poneros un ejemplo, lo que pasa es que tenemos que ser más arrogantes en nuestra capacidad productiva, en nuestros bienes, en nuestros servicios y dejarnos de tonterías. Y luego, muchas veces, ser un poco más arriesgados. No podemos seguir vendiendo graneles a los italianos de nuestro mejor aceite de oliva. Lo he dicho en muchas cooperativas y lo seguiré diciendo siempre. Porque eso es engordar al enemigo. Porque siempre lo hemos dicho. Engordar al enemigo. Nosotros podríamos hacerlo, porque nuestro aceite es de primer nivel. Y se lo llevan allí diciendo que luego es de los abrusos. No. Es español y fundamentalmente andaluz. Eso es lo que tenemos que hacer. Vender, tener más rujo. Y eso es lo que quiere hacer Granada Internacional. empujar, dándole asesoramiento, conocimiento, acompañamiento y la mano a los pequeños, a aquellos que no saben. Porque los grandes tienen medios y recursos para hacer todo. Sin embargo, los pequeños no saben y no pueden. El no saber les podemos enseñar y el no pueden les podemos ayudar. Si coincidimos, se está diciendo exactamente lo mismo. Yo estoy diciendo que puede exportar calidad. Llevamos toda la vida haciendo turismo de sol y playa y tenemos el tercer patrimonio cultural del mundo. Detrás de Italia, que es el segundo, y del Vaticano, que es el único país del mundo que en su totalidad es patrimonio de la humanidad. Y sin embargo, hay mucha más gente que va a visitar el Valle del Loira o no sé, o Viena o París y mucha menos gente que viene a visitar el Gótico Español o el Relacimiento Español. ¿Cuántos turistas vienen a Granada y tienen un folleto encima de la mesa del pupite de entrada y recepción donde les diga que en Guadix a 30 minutos en coche hay una de las catedrales relacentistas más impresionantes de Europa y el único castillo para hacer relacentistas del sur de Europa que es el que hay en... ¿Cómo se llama? Perdón, en la Calahorra. En la Calahorra. ¿Vale? Nadie y en cualquier país de Europa tú haces excursiones a 30 kilómetros, a 20, a 50 o a 100. A ver un castillo y eso lo hemos hecho todos los que hemos salido fuera. Estamos insistiendo en que no vendemos la calidad que tenemos pero es que ese es nuestro problema. Es decir, el tema del aceite a granel o del vino a granel o de tantísimas cosas. Sí, pero hay una cosa más y son las mafias internacionales. También es cierto. No vendemos aceite a granel porque la mafia norteamericana lo impide. Evidentemente. Y entonces, pues como ellos tienen sus redes en Italia, pues imagino que cuando tengan sus redes en España venderemos más aceite. Cualquiera que haya visto el padrino de Coppola sabe que el negocio tapadera de los colos leoninos no importó las aceites de oliva. Saber venderse, importante, porque estamos, brevemente, en la clave de la recuperación económica. Bueno, en la clave de la recuperación económica no estamos. Estamos empezando... Me refiero, si exportar, vender, fuera, es la clave de la recuperación. Yo creo que es una de las claves. El problema que tenemos es una insuficiencia de demanda y la demanda está formada por los bienes de consumo, por los bienes de inversión y por las exportaciones. Entonces, en la manera en que la demanda española no se recupere a la velocidad que deseábamos, sí es una salida importantísima a la exportación. Hoy, lo que han mencionado mis compañeros del turismo es fundamental, porque produce ese doble efecto que habéis dicho. Uno, por un lado, están entrando divisas, estamos poniendo en valor nuestro patrimonio, sol y playa, yo creo que, como dicen muy bien, se puede hacer más, pero sobre todo en esa exportación invisible que hablamos y en el conocimiento de nuestras cosas. de todas maneras, pienso que se puede hacer y mucho por parte de los poderes públicos, tanto de la Junta como por el gobierno de España, arropando a esas personas que, como estáis diciendo, dan un importante salto adelante, que tienen productos que son apreciados fuera, pero que no saben nada. Por ejemplo, una de las cosas fundamentales es asegurar el pago mediante las entidades financieras, de tal manera que no vender nada que al fiado, por entendernos, que no esté garantizado por un banco mediante créditos irrevocables o documentos de garantía de carácter irrevocable para que en cualquier momento no pierdan en manos posiblemente de un mercado donde se desconoce y de una normativa que muchas veces no ayuda el esfuerzo tan grande que se pretende hacer. Casi con un sí o un no, Julio, casi. ¿Es la clave de la recuperación económica, la exportación, el comercio exterior? Hoy el mundo está globalizado y el tratar de obviar eso resulta hasta ridículo. Todos tenemos que estar en todas partes de la mejor manera posible. Y eso significa esfuerzo, emprendimiento, ilusión, voluntad y ayudas. Y las ayudas no son solo financieras. Paco, no son solo financieras. Hay que decirle a la gente cómo hay que enterarse que nuestro potencial cliente es un tramposo o es un señor que no puede pagar. No decir, es que yo soy muy amigo suyo y a mí me pagará. No, no, mire usted, hay que hacer las perspectivas necesarias para poder afianzar en lo posible el retorno del precio de lo que se vendió. Pero yo creo que la internacionalización no tiene freno. Luis, es la clave. No, no es la clave. Es una de las cosas que ayudarán. Primero que la internacionalización que va a ir a más a largo plazo. Otra cosa son las acciones concretas. Ahora mismo hay una depreciación importante del euro que debería hacer que una ciudad como esta se dinara de turistas que no tienen el euro como moneda. Estados unidenses, canadienses, británicos. Otra cosa es que lo hagamos las tonterías que hacemos habitualmente como todos recordamos en esta mesa. No sé si tú, cuando estuvo aquí Clinton dijo aquello el atardecer más bonito del mundo, se puso un monolito y acabó quitándose y manchado y roto porque era una acción imperialista. Yo creo que los trabajadores del turismo en Granada hubieran preferido que se quede el monolito y que la frase de Clinton hubiera sido el elemento que trajera miles de turistas estadounidenses. Pero bueno, tonto hay más que botellinas, ya se sabe. Muchas gracias Julio, Luis, Francisco, hay que vender mucho, vender con calidad y saber vendernos también y con seguridad jurídica. Efectivamente. Ahí están las claves del comercio exterior granadino.